Hola, voy a resolver la siguiente transformada de Laplace. Dice así, resolver la transformada de Laplace del seno de 3t más 2 coseno de 4t. Primeramente, como hay una suma, vamos a convertir en 2. Va a quedar transformada de seno de 3t más 2, porque hay una multiplicación si puedes sacar ese 2, más 2 transformada de 4, perdón, más 2 transformada del coseno de 4t. Como hay 2, vamos a utilizar dos fórmulas. Este es el símbolo de la transformada. Dos fórmulas que dicen así. Es muy importante tener el formulario de las transformadas de Laplace. Estas son las dos fórmulas. Si se dan cuenta, son sencillas. La fórmula de arriba es para la transformada del seno de 3t y la de abajo es para la del coseno de 4t. Siendo K la constante. Es decir, en este caso, en la primera transformada viene siendo el 3 y en la segunda viene siendo el 4. Bueno, lo voy a poner aquí mejor. K en el seno de 3t viene siendo el 3. Es decir, lo que está multiplicando a la variable. Viene siendo el 3. Y aquí en el coseno de 4t viene siendo el 4. Entonces, ya que identificamos esto, vamos a aplicar la fórmula que dice así. Dice que es igual a K entre S al cuadrado más K al cuadrado. Es decir, K viene siendo 3. Queda que es igual a 3 entre S al cuadrado más 3 al cuadrado. Es decir, 3 entre S al cuadrado más 9. Ahora nos vamos con la siguiente fórmula. Que dice que el 2 lo dejamos allí. El 2 está multiplicándose allí. Queda más 2 que multiplica a S entre S al cuadrado más K al cuadrado. Es decir, S entre S al cuadrado más 16. 4 al cuadrado es 16. Ahora vamos a seguir simplificando. Esto queda igual. Y el 2 que está allí está multiplicando a S entre S al cuadrado más 16. Queda 2S entre S al cuadrado más 16. No confundir la S con el 5. Es S. Cuando sea 5 yo les voy a decir. Bueno, ahora aquí son fracciones. Buscamos un mínimo común. El mínimo común es S al cuadrado más 9 y S al cuadrado más 16. Eso se van a quedar abajo y vamos a multiplicar en forma cruzada. Es decir, el 3 multiplica S al cuadrado más 16 y 2S multiplica S al cuadrado más 9. Y se dejan abajo los denominadores. Si hubiera un mismo denominador se deja un solo denominador. Pero como son distintos se dejan los dos denominadores. Entonces queda S al cuadrado multiplicando S al cuadrado más 16. Ahora seguimos simplificando. El siguiente paso es eliminar paréntesis. El 3 va a multiplicar a cada término dentro del paréntesis. 3 por S al cuadrado es 3S al cuadrado y 3 por 16 es 48. Luego 2S multiplica cada término. 2S por S al cuadrado es 2S al cubo. Recuerden que se suman los exponentes. Y 2S por 9 es 18S. Lo de abajo se deja así. Podemos eliminar paréntesis pero no. Así de esta manera ya está simplificado. Lo importante es dejar lo más simplificado que podamos. Y esto ya de cuenta que ya está factorizado. Si nos podemos eliminar paréntesis va a quedar un choricero. Y no, ese no es el caso. Entonces, vamos ahora nada más a ordenar de grado mayor a menor. Queda 2S al cubo más 3S al cuadrado más 18S. Y al último la constante que es 48. Entre la multiplicación de abajo que es S al cuadrado más 9 multiplicando S al cuadrado más 16. Y ya no hay nada más que hacer con este ejercicio porque ya está lo más simplificado posible. Ya no se puede factorizar más lo de arriba.